Vamos a recibir, hoy hablamos sobre todos los barateros, que nos quedamos hasta esta hora para seguir celebrando el cumpleaños de enero de los guianos, que es bajo el palco sagrado de nuestro señor Jesucristo, vamos a recibir a el dono morroga, Alejandro Seixas. ¡Venganse, compadre Alejandro, por tu propio ladrón enamorado, el monoburroga, por los recuerdos de San Juan San Juan y los que faltan por allí, de la pluma, de Alejandro Seixas. ¡Atención de los aplausos a este hijo de Peñilapazua! ¡Venganse, Alejandro Seixas! ¡Cupieron! ¡Cupieron! ¡Ale, buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Saludos, barateros y barraneas! ¡Siempre me llenas de los compañeros! ¡Viva, viva, viva, viva! Quiero darles desgracias a todas las personas que hasta esta hora se encuentran paratiendo con el fogote de llano, ¡Bentejando un año más de vida, de feliz, de existencia, de buena salud, de mi gran amigo y hermano, el negro Yanis! ¿Dónde está el negro? ¡Negro! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que cumplan muchísimos años más! ¡Y quiero también felicitarlos y que me ayuden a brindarles un fuerte aplauso a todos los padres en su día! ¡Felicidades, padres! ¡Que vamos a ganar! ¡Fuegan! ¡Felicidades!